Sí, ya he estado aquí hace un tiempo y estoy volviendo para tener una reunión con productores, poder transmitirles cuáles son los objetivos que tenemos en el Plan Begrano Productivo y con qué herramientas contamos en el Ministerio de Producción para acompañar a la unidad Plan Begrano que está llevando adelante este proyecto tan ambicioso que es el Plan Begrano Productivo. Señor, sombramente, ¿cuáles serían esas herramientas que van a poner a disposición aquí la gente? Bueno, nosotros anunciamos a comienzo del año una línea de financiamiento para el sector productivo de mil millones de pesos con tasa subsidiada y tenemos también algunos programas en el Ministerio para consultorías, capacitaciones, que queremos poner a disposición de los productores locales también. ¿Cómo se va dando la respuesta en el país con justamente todo esto que baja a disposición el Gobierno Nacional? Bueno, la verdad que vemos una muy buena respuesta, sobre todo vemos mucha predisposición de los productores a reflotar sus proyectos productivos y poner en marcha el aparato productivo del norte argentino que es tan importante para nuestro desarrollo. ¿Los desafíos cuáles son? ¿Con qué barreras se encuentran? No, principalmente tratar de generar condiciones de financiamiento adecuados para el sector, que en eso estamos trabajando muy fuerte, y después generar políticas como puede ser la Ley Primer Empleo que está en este momento en el Congreso de la Nación, que esperamos que salga prontamente y beneficie a los productores. También hemos sancionado recientemente la Ley PYME, que trae grandes ventajas para los productores pequeños de la región y esperamos que de a poco el aparato productivo se ponga en marcha y genere sobre todo los puestos de trabajo a los que aspiramos todos.